Ay ¿Qué tienes, Ricky? Nada, Vic, no te preocupes, estoy bien ¿Qué es ese moletón que tienes en el brazo? ¿Qué te hicieron? Nada, Vic, que en serio que estoy bien Ricardo, si alguien te pegó y no me estás diciendo, me enojo, ¿eh? Victoria, ya O me dices que tienes o te saco tres moletones más Ay, me estuvieron molestando en la universidad y me pegaron Los voy a matar a todos Cálmate ya, no quiero que hagas nada al respecto, por favor Pero tienes que defenderte, Ricky Por favor, te lo estoy pidiendo en serio Y no quiero que llames para averiguar nada ni que le hagan nada al chavo, ¿ok? Ay, bueno, está bien, Ricky Ya me voy Sí, vete a descansar, Ricky José, ¿viste lo que pasó en la escuela de Ricky? ¿Que ya sabes? ¿Y qué le hiciste a ese chavo? ¿Que está en el hospital? Pues, ¿qué le hiciste, José? ¿Que el chiqui le pegó? ¿Qué haces, Vic? Y tres de chorizo, por favor Encargo de panada, ¿quieres una? Ah, no, ya me voy Pues vete al hospital y dale otros tres puñetazos ¡Victoria! ¿Y cuántos de queso? ¿Cuántos traes hoy? Traigo tres ¿Cuántos quieres? Dame los tres ¿Traes dinero? Creo que te hagas dinero, si no, no hubiera vendido a comprar Ven, toma, pero no pueden ser los tres a la misma vez, ¿ok? Se puede saber Ma, ¿otra vez estás vendiendo a Victoria chocolates antes de la comida? Atapada No, mija, nada más se va a comer uno ahorita Ya se comió los tres, mira Ay, Dios mío, me siento increíble Ya habíamos hablado de esto un montón de veces, ma Por favor, que sea la última vez, ¿es en serio? Sí, mija, te lo prometo, ya no va a volver a pasar Ok, ya me voy Te veo mañana a la misma hora Por supuesto que sí, Vita Ay, por Dios, cálmate, mija Ok, empezamos Animal que empieza con R y tiene un cuerno Victoria ¡Ricado! Ya, déjame, es rinoceronte Es que a ti también te pusieron los cuernos, animal Ma, por favor, dile algo Ya, Victoria, deja de molestar a tu hermano A ver, segunda pregunta ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¡Susia! Es correcto, Victoria, muy bien ¿Cómo sabes? Es que allá se mudó la vez de Ricardo cuando lo dejó, ¿verdad? No es cierto, o sea, sí es cierto, no es mentira O sea, a ver, el juego se trata de hacerme miserable a mí Ya basta, por favor, los dos Vamos a jugar bien A ver, tercera pregunta Animal que tarda más en bañarse Oye, 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 lo puedo decir, ¿eh? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Es en serio, Victoria? Ya de... Ya no juego, me voy ¿Qué? ¿Es en serio? Ni siquiera dije cuál era Bueno, a ver, ¿cuál era? No, sí, iba a decir Ricardo Dios mío Bueno, a ver, ¿cuáles son sus metas para este año? Yo solo quiero ser feliz Yo voy a comprarme una casa, comprarme un carro e irme de vacaciones Tú sí que eres inteligente, ¿verdad? Sí, es que al parecer cuando Diosito repartió lo tonto, Ricardo se lo llevó todo ¡Victoria! ¿Querer ser feliz no es tonto? ¿Tú no quieres ser feliz este año? Sí, voy a ser feliz Cuando tenga mi carro, mi casa y mi viaje Yo quiero otro marido, por cierto ¡Chócalas! Señora, ¿está Ricardo? Sí, buenas tardes ¿Tú quién eres? ¿Y por qué buscas así a mi nieto? Pues fíjese que su nieto chocó hoy conmigo en la universidad Y le dije que si tenía algún problema Y me quedé esperándolo afuera de la universidad Y nunca apareció Así que vine a buscarlo a su casa ¿Cómo ve? Espérate, Juan, tranquilo No busquemos problemas Ah, enfrente de todo el mundo Sí, ¿verdad? Enfrente de todo el mundo te sientes mucho Pero ahora que estás tú solo, ¿no? No, no lo digo por mí Por favor, cálmate ¿No lo dices por ti? ¿Qué te crees que te tengo miedo o qué? Te voy a partir la cara aquí ahorita mismo ¿Qué? A ver, ¿a quién o qué? Le vas a andar tú partiendo la cara inútil Para empezar, ¿quién eres? Ay, Dios mío ¿Y quién te crees para venir a mi casa a amenazar a mi hermano, eh? Esa niñita aquí Agárrenla Ay, el macho, eh Sí, soy una niñita Pero vas a saber lo que esta niñita es capaz de hacer Perdóname, Ricardo Nunca más te vuelvo a molestar, eh Lo siento Gracias, Vic Gracias, Vic Feliz año nuevo, familia Pues nuevo sí es Pero feliz así que tú digas Seguimos todos viviendo en la misma casa Yo tengo que seguir aguantando el olor de Ricardo El olor de Ricardo Porque eso ya ni siquiera es un olor ¡Victoria! Yo al 31 me puse un calzón rojo Para que me vaya bien en el amor, eh Yo me puse un amarillo Para hacer mucho dinero este año Pero, ¿cómo? ¿No se lo tenían que dejar una semana entera? Victoria me dijo que para que funcionara Me lo tenían que dejar una semana Todavía lo traigo puesto ¿Cómo crees, Ricardo? Obviamente tu hermana no lo dijo en serio Hazme el favor y vete a bañar ahora mismo, Ricardo Y cámbiate Con razón guayas así, Ricardo ¡Me chocas! Ay, eso que apenas empieza el año ¡Oiga, no hay jabón! Ma, no quiero ir a la escuela hoy Ah, no pasa nada, mi amor No vayas Si quieres, acuéstate a dormir un ratito O a ver la televisión Y te hago algo de desayunar muy rico ¿Quieres? Sí Oye, ma, no quiero ir a la escuela hoy Ah, mira, no quieres ir a la escuela Ah, pues no vayas Mejor acuéstate a dormir Es más, yo también me voy a acostar a dormir Y así no voy a trabajar y no gano dinero No tenemos para comer ¿Te parece bien? Eh, no, no, sí, sí quiero ir Eso pensé Mamá, la maestra me alzó la voz hoy Me habló fuerte ¿Te alzó la voz? Ah, no, ahorita mismo vamos a ir a demandarla Es más, vamos a demandar toda la escuela A ti nadie puede hablarte fuerte, mi amor ¿Me entiendes? No te dejes Ma, la maestra me gritó hoy Me pegó con una regla y me jaló de los pelos ¿Qué hiciste? Yo no hice nada Algo hiciste Castigada Bueno Oye, mami ¿Me compras un perrito? Por favor, porfis Claro que sí, mi amor ¿Quieres ir a buscarlo ahora mismo? Yo me encargo de él Ay, no, sí Vamos a buscarlo ¡Qué felicidad! Oye, mami ¿Me regalas un perrito, por favor? Ah, sí Claro, mi amor Vamos a buscarlo ahora mismo ¿Ya tienes el dinero para comprar la comida? ¿Tú lo vas a bañar y lo vas a cuidar? Pues es que... Tienes para comprarle las medicinas Y se enferma ¿Tienes? No, ¿sabes qué? Estoy bien con mi pescado Lo que me regalaste Ah, no Ya se murió ¿Nos lo vamos a comer igual que el anterior? A ver, mi amor Te voy a dejar que digas una grosería Te voy a dejar que hoy digas La grosería que tú quieres Escoge muy bien No te voy a regañar Puedes decir una Mierda Hija, hoy te voy a dejar decir Una grosería, ¿ok? La que tú Hola, vikingos El día de hoy les voy a mostrar Lo que traigo en la pañalera de Huguito Que considero que es lo esencial Para todas esas mamis y papis primerizos Que como yo Necesitan una ayudita Primero Pañales, obviamente Toallitas húmedas Bepantene Para las rozadoras en la piel Yo lo uso también cuando le cambio su pañalito Varios cambios de ropita Por si ensucia o mancha su ropita, etc Toallitas para su boquita Por si regresa su comidita O babea Un gorrito y una mantita para el frío Agua por si tu bebé ya está comiendo papillas Un kit de primeros auxilios Y por último Un juguetito para entretenerse y divertirse Y bueno, esto es lo básico y esencial Que opino debe llevar toda mamá o papá en su pañalera Comenta si me faltó algo que consideres importante Los amo Bye Ya estoy aquí A ver, ¿qué está pasando? ¿En qué les puedo ayudar? Ay, qué bueno que vino, madrina Mire, lo que pasa es que mi nieta anda con una vibra últimamente Medio pesada Entonces yo quiero que usted la revise Y de paso a mí, ya sabes, para sacar todo lo malo Ha de estar perdiendo en las apuestas No, pero yo voy a revisar aquí a todo el mundo Yo voy a revisar aquí a uno por uno de ustedes Porque yo siento aquí como un Olor como a desesperación Una cosa así Un olor Como malo, ¿verdad? Sí, sí, exacto Fuerte, que penetra mucho la nariz Niña, eso mismo, eso mismo Es Ricardo que no se baña ¡Victoria! Lo que pasa es que uno como ya vive con él hace mucho Como que la nariz se acostuma, ¿sabes? Como que... ¡Ya, Victoria! Contigo misma vamos a empezar, niño Ven para acá, acércate Sí, sí, dígame Aquí me sale a mí como que tú estás como que confundido, niño Tú estás como que confundido Tú no te decides entre dos mujeres Sí, es verdad Ay, Ricardo es más cotizadísimo, ¿eh? Pero una de estas muchachas fue la que te puso a ti los tarros, los cuernos ¿Eso se lo dijo? No, eso me salió el otro día ahí en una página que vi ¿Cómo en una página? ¡Victoria, tienes una página sobre mí! Sí, lasdesgrachasesicardo.com Sígueme Síguela, síguela, que está comiquísima Ay, Dios mío Pero bueno, tú deberías estar logrando grandes cosas, niño Pero hay algo aquí que no te lo permite Hay algo a ti que te ha estado frenando todo este tiempo Hay que hacerte una limpia ahora mismo Es como cuando te pasan plantas por el cuerpo Algo así Ay, yo te ayudo A ti también ¿Qué? Arriba, boca, matas Plantas Ay, Dios mío ¿Qué te pasa, Vic? ¿Sigues enferma? Sí, llevo como tres días así Me duele todo el cuerpo ¿Sabes qué? Se me hace que te andan echando malas vibras Te voy a presentar a alguien que te pueda ayudar con eso Ay, Ricardo, tú sabes que yo no creo en esas cosas Lo siento, pero ya le dije que viniera Buenas tardes Tú debes ser Victoria, ¿verdad? ¿Cómo sabes? No te preocupes, al principio mucha gente no cree Pero luego se dan cuenta de que sí funciona lo que hago Te vamos a hacer una sesión espiritista ¿Y cómo vas a lograr hacer eso si yo no tengo alma? No te preocupes, ella es así Se va a ir acostumbrando Bueno, acércate, vamos a comenzar A ver Para empezar, estoy percibiendo una vibra así como intensa, ¿sabes? Hay algo muy fuerte dentro de ti que no logras dejar ir Sí, es que no he logrado ir al baño Todavía lo traigo atorado ¡Victoria! Bueno, lo que puedo percibir de ti es que eres una persona testaruda Seguramente no se nota Naciste en noviembre Te gusta alguien pero estás soltera Y te gusta cualquier tipo de música ¡No manches, es cierto! Ricardo, todo eso sale en mi Facebook Ahora voy a proceder a leerte las cartas ¿Es en serio? Son cartas de las normales Lo importante no son las cartas Es la persona ¿Sabe qué? La sesión se acaba ahora Como ustedes prefieran Son cinco mil pesos ¿Cinco mil pesos? Cinco mil puñetazos Te voy a meter yo ahora mismo en la cara ¡Mejor váyase! Nos vemos en tu próxima sesión, Ricky Sí, te pasas, Victoria ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Le traje a alguien a Victoria Para que le checara su vibro Y la ayudara espiritualmente Y Victoria la maltrató Era una estafadora, Vita ¿Con qué quieren eso, verdad? Yo conozco a la persona perfecta ¿Madrina? ¿En qué modo ayudaste, mi hija? Necesitamos una consulta Que se andó Andó medio malita Oye, Ricardo ¿Qué es una red flag? Una red flag son como alertas Que emite una persona Que tiene malas cualidades Para explicarte mejor ¿Es cuando las personas a tu alrededor O la persona con la que estás? Ricardo, pues no es discurso Bueno, es cuando las personas que te rodean O la persona con la que estás Son una mala persona Como tú, por ejemplo ¿Qué? ¿Yo por qué? Porque eres mala Ay, muchas gracias Sí, pero yo no soy eso que dices Ah, no Para empezar, eres tóxica Ah, sí Porque seguramente yo soy La que andas regresando Con su ex a cada rato Victoria Ah, ¿verdad? Bueno Eres una mala influencia ¿Has aprendido algo malo de mí? Pues no Pero porque no me dejo Exacto Pues cada quien A ver Me pegas cuando tienes hambre Ah, no Pero eso es culpa de mi mamá Que no me alimenta Le echas la culpa a otros Eso no es cierto Andas en negocios turbios Vendo chocolates Nada más chocolates ¿Y también? Como que ya te lo tomaste muy personal, ¿no? Te estás buscando una paliza ¿Ves? Sí, ya vi Pero así soy Y ni modo No voy a cambiar Esa es otra Ah, caray Ajá Oye, Vic ¿Te acuerdas que la última vez Que el ruso, tu peor enemigo Y Susana, su hija, mi ex? Yo no entiendo esta familia a veces Bueno, ¿te acuerdas que estuvieron aquí Y le metiste un sartenazo a cada uno Y les dijiste que les perdonarías la vida Pero solo con que no los volvieras a ver nunca más? Sí, ¿por qué? Hola ¿Se puede saber qué caramba haces en mi casa? Le dices tú o yo Decime qué Es que estamos saliendo ¿Qué? Y cada otra mujer está loca Se acusó a tu exnovia La gente puede cambiar, Victoria La gente puede cambiar, sí Pero las víboras locas como tú, no Bueno, pues vas a tener que lidiar con eso, Victoria Porque Susana y yo somos novios ahora Ah, sí ¿Y qué pasa con tu ex, Ana? Ana ya lo superó De hecho habló con mi papá y decidió perdonarnos Y luego dicen que yo soy la loca Y bueno, no quiero que hagas absolutamente nada Para evitar nuestra relación Ok ¿Por qué lo dices tan tranquila? Yo no he dicho nada Dijiste que no ibas a hacer nada, Victoria Ni siquiera he hablado ¿Sabes qué, Susana? Terminamos ¿Qué? ¡Ya llegamos! Hola, hijo ¿Y por qué gritas? ¿Qué te pasó? Llevé a Victoria con mi psicóloga Y ahora resulta que se quiere ir del país ¿Quién, Vic? No, ¿cómo yo? Bueno, sí, yo también No, no, pero la psicóloga ¿Pero por qué? No entiendo Pues yo tampoco Para empezar, Ricardo me obligó a ir a verla Porque prendí una apuesta contra él Y yo le conté cómo me sentía Pues no sé qué pasó Yo pensé que no se había ido muy bien Victoria le contó todo lo que hace Y la psicóloga se asustó Y ahora no quiere verme Pues, ¿qué le dijiste, hija? Pues no sé Ella me dijo Platícame de ti Yo le conté lo que hago en mi día a día Lo que me gusta comer Cómo tortura a mis enemigos Cuando hacen algo contra mí ¿Ves? A eso me refiero Por eso se asustó Pero ella se mantuvo muy tranquila De hecho, no me dijo nada Hasta me preguntó cómo duermo ¿Cómo? Sí, me dijo ¿Cómo puedes dormir tan tranquila en las noches? Y yo le dije Pues me giro tantito a la derecha Ay, Dios mío Ok, vikingos Necesito que vean algo Hola, buenas tardes, psicóloga Hola, Ricky, ¿cómo estás? Oye, tu consulta no es hasta el próximo mes No, la de hoy es para mi hermanita Buenas tardes Hola, tú debes ser Victoria Por lo que Ricky me ha contado Eres muy necia ¿Cómo lograron traerte? Perdí una apuesta Ah, entonces no vienes por tu propia voluntad El único loco de mi familia es Ricardo Yo para qué iba a venir Creo que tenemos mucho de qué hablar Ven por ella en dos horas, Ricky Sí, adiós Dos horas después Hola, ¿cómo te fue, Vic? Me encantó, Ricky ¿En serio? Sí, lo único que hicimos fue hablar de mí Es genial Qué bueno, Vic Si quieres, espérame atrás En lo que pago tu consulta Ok Wow, muchas gracias, doctora ¿Cuánto le debo? No quiero volver a ver a esa niña nunca más ¿Cómo, perdón? Es un monstruo Pero, doctora Que ha hecho cosas terribles Pero... Y no se arrepiente Ay... Mejor me voy del país Oye, Vic Ya falta menos para Navidad Y yo ya tengo tus regalos Fíjate ¿En serio? ¿Qué es? Si me das 100 pesos, te lo digo Victoria ¿Te va a hacer ganar mucho dinero? Bueno, ten... ¿Qué es? Es una solicitud de empleo A ver si ya te pones a trabajar Y aportas algo a esta casa Por el amor a Cristo ¡Victoria! Solo piensas en dinero Es lo único que te importa Exacto ¿En serio solo te importa eso? A ver ¿Nadarías con tiburones por dinero? Ya lo hice ¿Te aventarías de paracaídas por dinero? También ya lo hice ¿Saltarías desde un risco? Ya ¿Pelear con orangutanes? Sí, ya ¿Usar calzones de hombre? Porque tú es que a veces no aparecen los tuyos ¡Iu, Victoria! Te digo Algo debes no haber hecho Comer grillos Lo sabía Es imposible que hayas hecho todo Eso lo voy a hacer hoy Ay, Dios mío Sí sabes que si tú te pintas el pelo A nosotros se nos va a poner igual, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tal me veo, eh? Guapísima Victoria, nuestro pelo estaba bien así No, no es así Pareces estropajo Bueno, yo no veo que te cambie, ¿eh? Creo que nos vamos a quedar igual Tú ya estás rubio, mijo El éxito ¿Sabes lo mucho que me ha costado escribir este show? ¿Para qué hora te dé por cambiarnos el pelo a rubio como Susana? Eh, yo no le estoy copiando a Susana Ella me copió a mí porque ya sabía que me lo iba a hacer Ok ¿Y ahora por qué estamos rubios? Me veo guapísima, ¿eh? Bueno Al menos mi pelo sigue igual Seguramente me quedo así Sí, no te preocupes Se te va a quedar el café que tienes ¿Qué? Dame un espejo No tengo Pero te ves bien, ¿eh? Ay, yo sé como el bifo Cuando calienta el sol Nos van a matar Ok, Vic ¿Lista para tus clases para controlar la ira? Ya te dije que no quiero tus cochinadas Ay, Dios mío Hay que empezar cuanto antes A ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo te voy a insultar Y tú solamente tomas aire y dices Eso no es cierto Sin necesidad de llegar a la violencia, ¿ok? Ah, ok Ok, eres horrenda ¿Cómo me dijiste, Ricardo? ¿Cómo me dijiste? No, ya, ya basta, Victoria Solo tienes que respirar y decir Eso no es cierto Una vez más No sirves para nada ¿Cómo que no sirvo para nada, Ricardo? ¿Cómo que no sirvo para...? Ya, Victoria Solo respira y di Eso no es cierto Es que no puedo, Ricardo No logro controlarlo Ok, Vic Una prueba más y ya Lo único que tienes que hacer es respirar y decir Eso no es cierto Ok, yo puedo hacerlo Victoria Eres una inútil ¡Ah! ¡No! ¡Ya! Me rindo ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Victoria me cayó sartenazos Eso no es cierto Oye, Vic Tengo una tarea que es describir a mi hermana ¿Cómo te consideras? ¿Yo? Una mujer independiente Empoderada Que no necesita ayuda de nadie Que puede lograr sus propias metas ella sola Ah, genial Dueña del mundo, emperatriz Tu patrona Ok, bien La más, la mejor como ninguna otra La experta, adivina, perfecta, hermosa Con eso está bien Gracias, bye Sí, de nada Hija, ¿para qué me estabas llamando hace rato? ¿Me dan seis besitos con los chetos? Sí, ten Ay, gracias Victoria, ¿por qué le pegaste con un sartén? ¡Está desmayada! ¿Cómo que por qué le pegué, Ricardo? ¡Trabaja con el ruso, mi mayor enemigo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué pasó, Victoria? Es más temprano de lo que acordamos Pues, ¿qué crees? Que ya no hay ningún acuerdo Porque tengo a tu empleada Pues, ¿cuál empleada? Pues, a Susana ¿Quién más? ¿Cómo que tienes a mi hija? ¿Cómo que es tu hija? Es su hija ¿Es su hija? No, su hermana ¿Ah, es su hermana? Ay, Dios mío Es al carmo, Ricardo Sí es su hija Bueno, ¿y qué quieres? Te cambio a Ana por Susana Pues, mira Por mí no habría ningún problema El problema es que Ana No se quiera ir No No voy a permitir Que la gente me siga abandonando ¿Ok? Aquí me quedo Ay, tu exnovia se puso loca otra vez Oigan, ¿dónde estoy? Estoy hablando por teléfono Respeta Bueno, ¿entonces qué quieres? Pues, que sueltes a Susana Victoria No es una mala niña Solo quiere mi aprobación como padre ¿Y por qué no se la da así ya? Pues, no sé Pero así es Malditos hombres ¿Qué haces aquí, abuela? Odiar a los hombres Ah, está bueno Pues, Ruso ¿Qué quieres que haga? No me queda de otra Ricardo quiere que Ana venga Ana, Ricardo quiere que vayas Ahora sí, ¿no? Ahora sí quiere ¿Sabes qué? Ahora no quiero yo Que no dice Que no dice Que le vales cacahuate, dice Que te compres un bosque y te pierdas Ay, bueno, ¿sabes qué? Porque no se lo dice ella mejor Pues, ¿sabes qué? Ya voy Que al final se iba a ir Ah, bueno Entonces ven a buscar aquí a la tuya Está tirada en el piso ¿Le pegaste a mi hija Victoria? No, se cayó Ah, bueno Ya voy Pero sí le pegaste Ok, mi plan es meternos a las instalaciones del ruso Sin que nos vea Como hicieron Ana y Susana Solo que esta vez espero que ninguno de ustedes se separe, ¿ok? ¿Pero cómo vamos a hacer eso, Vic? Si tiene vigilancia a todos lados Sí, eso es imposible Ay, Dios ¿Cómo voy a avanzar con mi objetivo? Si esto es lo único que hacen es pensar en la Santa Ana Ana, debe estar volviéndolo con mi papá Mientras tanto Ok, perfecto Pero ahora háztelo tantito más hacia atrás Ah, caramba Sí, sí me ve espectacular este corte, ¿eh? Muchas gracias, Ana ¿Y qué tal la bebida que te hice? Es buenísima, ¿verdad? Estaba exquisita Dulce, pero no tanto Muchas gracias, Ana Ay, Dios Es que te ves guapísimo Ya está, me está dando ¿Cómo se llama eso? Alzheimer ¿Cómo Alzheimer? Sí, eso de cuando eres prisionero Te gusta la persona que te capturó Ah, el síndrome de Estocolmo Sí, eso Porque te ves guapísimo Ay, basta, Ana Muchas gracias ¿Quieres irte al shopping? Pensé que no lo pedirías nunca Espera, primero atiendo esta llamada Y nos vamos ¿Bueno? Cambio de planes, pa Ricardo está tan enfocado en la pérdida de Ana Que ni siquiera me hace caso Llama a Victoria Pídele un intercambio Ella por Ana Y de paso pídele un millón de dólares Ay, pero ya me estaba empezando a caer muy bien Ana Es en serio Enfócate en nuestro objetivo Bueno, está bien Ahorita la llamo Lo siento, Anita Voy a tenerte a entregarte Todos son iguales Bueno, a las 5 de la mañana tenemos que estar ¿Bueno? Hola, Victoria ¿Cómo has estado? Supongo que ya sabes para qué te llamo Sí, sí Ya sé que tienes a Ana ¿Qué quieres a cambio, Ruso? A ti ¿Y un millón de dólares de paso? ¿De verdad piensas que me voy a entregar a cambio de la exnov... Ana Está bien, Ruso Déjale ir Perfecto Mandaré a alguien por ti Adiós Eres Ruso Quiere que me entregue a cambio de Ana Sí, yo creo que es lo mejor Ese hombre es muy malvado Y le puede hacer algo a Ana Y tú eres más resistente Es un descarado Pedir un intercambio Y pedir tanto dinero Bueno, ya todos ustedes regalaron Entonces me toca regalarme ¿Qué? Yo no te dije que me pidió dinero Sí, lo acabas de decir Pidió un intercambio y un millón de dólares Oye Es igualito una de mis borras Sí, sí Es que son bonitas Tienes que empezar a escoger mejores novias, Jiki Abuela, esto es para ti ¿Qué? ¿Por qué? Ay, muchas gracias Agasas pura víbora Chamarra A ver, Ana, cálmate Es que no puedo creer que me hayas dicho esto No, se parece Esto es todo lo que hemos pasado juntos Hasta te revelé mis secretos para tener el cutis perfecto Entiéndelo, Ana Igual no podríamos ser amigos Que llevo demasiados años ¿Pero que no? Es que tengo ya dichos A ver, a ver, a ver, que me ibas a dar a mí Perdóname, de verdad Don't talk to me, ¿ok? Háblale a mi mano si quieres Estos son los pelos de Úrsula A ver, Susana Explícate ¿A qué te refieres con que Ana no lo logró? Pues es que las dos fuimos a incendiar el lugar de tu enemigo número uno ¿Cómo dijiste que se llama? El ruso, ese Pues fuimos a incendiar su lugar como nos lo pediste Y las dos entramos juntas Pero cuando yo salí Ella no salió conmigo O sea, me estás diciendo que Ana Puede ser también que se la hayan llevado Es que si el ruso la tiene ¿Por qué no me ha llamado para chantajearme? Y si es así, pobre Ana La debe estar pasando muy mal Mientras tanto Ahora, ¿qué quieres? A ver A ver, o sea Si notas que llevo el día entero con la misma ropa ¿No me puedes prestar otra cosa? Ten Ropa de nuestro último prisionero A ver, o sea ¿Pretendes que use ropa de segunda mano? Eso es súper ecológico Yo soy súper ecológica Así de que cuando vaya a comprar ropa Y me quieren dar bolsas No las acepto Y meto todo en mi bolsa de piel de cocodrilo australiano En peligro de extinción Obvio, es falsa Sí, seguramente Y otra cosa ¿Me puedes regalar tantita agua? Pero no de la llave Es que ya vi que te la tomas de la llave Pues es la única que hay ¿O sabes qué? Mejor Te encargo un Starbucks Un Green Matcha Y que le pongan crema batida encima, porfa Leche deslactosada, obvio A ver ¿Sí ves que esto no es un restaurante? Obviamente sí lo sé Veste el lugar Si quieres te puedo ayudar a arreglarlo Pero Sí sabes que eras mi prisionera, ¿verdad? Por eso Tengo muchísimo tiempo libre Y de paso, ¿sabes qué? Te puedo hacer algo en el cabello Te lo podemos arreglar Y que te veas súper elegante y súper top No, gracias Ay, bueno Tú te lo pierdes ¿Me prestas tu teléfono? No te voy a prestar nada Eres mi prisionera Puedes avisar dónde estamos Para que vengan a buscarte Ah, solo quiero checar mi Insta ¿Sabes qué? Ahora vengo Tenemos que buscar la manera de averiguar Si el ruso tiene a Ana Sí, claro Ah, tengo que atender Voy a hablar con Chiqui Bueno Hija, ¿me puedes decir cuánto tiempo Tengo yo que aguantar? Esta mujer me está volviendo loco Pa, solo llevas un día con ella, por Dios Pero es intolerable Solo aguanto un poco más, ¿ok? Ya casi logro nuestro objetivo Ok, pero apúrrate Y si salimos de shopping Te lo juro Feliz Halloween, Chiqui No planeas hacer nada hoy, ¿verdad? Yo no, ¿por qué? Ah, es que como cada año me asustas Pero bueno, ya me dijiste que este año no harías nada Pues no, pero dicen que a la gente como tú Se les aparece una calabaza en la noche, ¿eh? No, Victoria, es en serio Me dejas dormir en paz No más digo En la noche Me tienes harto, Victoria Cada año es lo mismo Cada año es lo mismo ¿De qué, Ricardo? ¿De qué hablas? Te lo juro, vi una calabaza ahí Vino, me asustó Y luego se fue Y vino y... Te estás volviendo loco, ¿eh? Ah, todo fue un sueño Ricardo, contrólate Solo fue un sueño ¿Cuánto te voy a deber? Son 100 pesos Ten 20 pesos y láigate de mi casa Oye, pero... Ok Vita, ya vámonos a la fiesta No puedo, mija Es que todavía no sé qué ponerme Tengo muchos disfraces A ver, ¿qué opciones tienes? Tengo de Angelita coquetona No Diablita coquetona Y uno Policía coquetona Maestra coquetona No uses profesiones Puedo ir de abuelita Eso está bien Cogedona ¿Ya lista para la fiesta, Vic? ¿De qué vas disfrazada? ¿De camello? ¿De foca fea? Las focas no tienen cuernos, Ricky ¿De toro feo? Es obvio, Ricky Soy una vikinga ¿Tú de qué vas disfrazado? Ah, no, no me digas Ya entendí Vas disfrazado de niño chiquito Que recorrieron de la basura Y lo criaron por lástima Que luego creció Y se buscó una novia Que le puso los cuernos ¿Quieres que te preste esto? Si luego entró la universidad Para intentar hacer amigos Pero resulta que nadie lo quiere Porque es un inútil Y solo tiene que venir A buscar a tu hermana De ocho años Para que le haga favores Ay, por Dios Te queda genial Pero no me he disfrazado aún Exacto Hola, chicas Llegó la hora De su prueba final La prueba que definirá Quien de ustedes Se queda al fin Con el amor de Ricardo Estoy totalmente preparada Pues eso espero Porque esto Será lo más complicado Que van a tener que hacer En toda su vida Pues de qué se trata ¿O qué? Por si no lo saben Solo hay alguien En este mundo Que se puede acercar Un poquito A la mitad De lo malvada Que puedo ser El ruso Mi enemigo principal Número uno Hombre para el cual Trabajó Ricardo Cuando me traicionó Por favor Conocido por la gente Como uno de los criminales Más buscados en el mundo Y Un muy buen amigo mío O sea Pero no se supone Que es tu enemigo Las amistades Y los negocios Van por separado Entonces ¿Cuál es la prueba? Por lo que me han contado Al parecer El ruso Una vez más Está intentando Acabar con mis negocios Queriendo poner productos De mejor calidad Que el mío O sea Chocolates Ah ¿Y qué quieres que hagamos Al respecto? Les acabo de enviar A sus teléfonos Las coordenadas Donde se encuentra Una de sus principales fábricas Quiero que vayan Y la quemen La primera que lo haga Y regrese Gana la última prueba A ver o sea ¿Quieres que quememos El lugar de uno De los criminales Más buscados En todo el mundo? ¿No lo expliqué bien? Pues sí Pero no nos podías poner Algo un poquito más fácil No sé Como adivinar El número En el que estás pensando Bueno a ver ¿En qué número estoy pensando? ¿Del 1 al 10? No Cualquiera 1 millón 887 mil 386 En el 4 ¿Están listas? Ay Dios mío Que comience la prueba 10 horas después Victoria Creo que fue una mala idea Y si las capturaron ¿Qué vas a hacer? No lo sé Ricardo Pero tienes razón Ya deberían estar aquí ¿No te han llegado noticias? ¿Le preguntaste a tu gente? A ver espera Bueno Josué ¿Sabes algo? ¿Una de ellas lo logró? ¿Qué? Sí Les puse esta prueba Porque pensé que ninguna Lo lograría Es que me daba lástima Han puesto mucho esfuerzo Ya les sacaste cariño O sea que una de ellas ganó ¿Pero quién? Yo fui ¿Y Ana? No lo logró ¿A qué te refieres Con que no lo logró? Lo siento Ricky No No Espera Ricardo No te vayas Hola pa Ya estoy dentro Gracias Al principio Dudaba que fuerras Hija mía Pero Ahora es innegable Bien hecho hija Tú cállate ¿Están listas Para su prueba Número 6 chicas? Estamos 3 a 2 A favor de Ana Ya que en la última prueba Decidieron pelearse En vez de responder Mis preguntas Así que decidí Dejarlo en un empate Ok Pero para aclarar Ella empezó Sí Ya sé Perdón ¿Cuál es la prueba de hoy? La prueba de hoy Consiste en ver Cuál de ustedes dos Aguanta más tiempo Sin comer Eso es muy cruel ¿No crees? Pues Ricardo Ya lo hizo Tú me metiste En un closet Por más de 24 horas Y no me diste nada De comer Y me recogiste Cuando ya estaba desmayado Ay ya has operado Ricardo Esa es la prueba de hoy Pues obviamente Llegan neno Como carbohidratos Desde los 5 años Esa niña necesita Terapia Ok Y bueno La prueba comienza Ahora ¿Y qué se supone Que hagamos Estar paradas aquí Hasta que nos dé hambre? Pues Algo así ¿Cómo van chicas? Yo estoy bien Cero hambre Sí Yo también estoy bien Ok 10 horas después ¿Siguen sin hambre chicas? Sí, sí Nada de hambre Ni yo Absolutamente nada Ok 24 horas después Compré donas ¿No quieren? Ay, están deliciosas ¿De qué son? Son de frambuesa Tu sabor favorito Ah, ok No sabía que existían Las donas de frambuesa Se me olvidaba Se me olvidaba que también Compré hamburguesas Tu cosa favorita ¿Quieres? No, no ¿No quieren? ¿Ni un pedacito? Pues yo estoy bien No sé tú, Susana Para nada Ah, bueno Pues entonces voy a dejar Todo aquí en la mesa Por si les da hambre Las veo al ratito Se ve bueno todo, ¿no? Sí, se ve bastante rico Ay, ¿sabes qué? Olvídalo ¿Acabas de comer? ¿Gané? ¿Gané? ¿Eso significa que yo también puedo comer? Ay, ay Ay, Dios lento Tantos años tirados a la basura Pero este es el mejor día de mi vida Es un cartón Lo que me comí es un cartón ¿Qué? ¿Qué se siente que te engañe, Nana? Así como tú engañaste a mi hermano Ricky ¡Victoria! Ok Están empatadas Las veo en la última prueba Será la peor ¿Cómo pudiste hacerme esto, maldita? ¡Te voy a matar! Quiero que lo entiendes ¡Ah! ¡Voy a estar! ¡Ah! Ok Get ready with me Para Ocupar de excusa Que Huguito hoy cumple seis meses Para salir a dar una vueltilla Y comer algo por ahí Esta no es mi blusa Esta sí es mi base Este pantalocito va a ser mi base Que es abiertito aquí Ya me lo quiero poner Está buzano porque hace frío Entonces hay que buscar algo Abrigado Ok Tengo dos opciones Esta o esta Esta me gustaría mucho Pero veo que está cortita aquí Entonces yo creo que me voy a tener que ir por esta No me la he estrenado Esta la compré durante el embarazo Entonces supongo que me va a quedar Avertised Así que vamos a probárnosla No lo sé Rick No quedó O sea no se ve mal No se ve mal Pero no quedó como yo esperaba Está muy Bueno Ahorita lo arreglamos Ahorita lo arreglamos Ok Agarré dos saquitos Le voy a poner encima un saquito Esto hay entre este Que es más como Este es más formalón creo Bueno no sé Están como Este está más como Bayubia Yo creo que me voy a probar este Ok Si me gusta Si me gusta Como se ve No sé si por dentro La usa por fuera Para que se vea más informal Pero bueno Le voy a poner unos zapatos Ok Tengo estos Pero siento que estos Serían mucho Yo creo que Si me voy por estos Como que estos no le van Ok Ok Así se ve Le puse estos accesorios Estos anillitos Mi reloj Y estas pulseras Que posiblemente me quite Porque Huguito Por alguna razón Le da por comérselas Y no sé si añadirle Estos lentes Tengo unos negros Que son como estos Que me gustan más Pero no los encuentro Entonces No sé No sé si así Y ya por último Estoy Si entre esta negrita Esta me gusta Porque si se le puede Alargar En la cita No, sí Me voy por la negra Y listo Así quedó Mi outfit Me gustó muchísimo La verdad Me planché el cabello Para que se viera Un poquito mejor Y me falta Mi accesorio Principal Y el mejor de todos La cosa más hermosa Del mundo Te amo hermoso Y listo Vámonos ¿Qué creen? Ya tengo su prueba Número 4 Ay bueno La verdad Yo estoy despreocupada Porque la última prueba Fue robar un banco Y en serio No creo que haya Nada más difícil Que eso Veamos si sigues opinando Igual después de que Te diga cuál es Pues cómo se te ocurren Tantas cosas No Esta idea No fue mía Todos nuestros seguidores Pusieron sus ideas En mi cuenta de Instagram Y una de ellas ganó Está más loca que yo ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Tendrán que desactivar Una bomba Ay guau Esta va a estar difícil Y para hacerlo Más emocionante Se la puse a Ziki ¿Qué? Ya cálmate Ricardo Quítemela 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 Por cierto Todas las puertas Están cerradas por fuera Así que ninguna de ustedes Puede huir Y si no desactivan Esta bomba En los próximos 10 minutos Todos vamos a explotar Ay Dios mío ¿Hasta tú? Si es que Ya nada me hace sentir viva Ana Susana Por favor Hagan algo Quítemela A ver Ricardo Cálmate Tranquilos Yo tomé un curso sobre esto Ah ok Qué bueno En YouTube Ok Tenemos aquí Un cable blanco Uno rojo Y uno negro Solo uno debe ser cortado Tú corta los tres Y ya ¿Te quieres morir Ricardo? No Solo corta uno Corta uno Ok Pero primero hay que empezar Por el Corté el primero Que se me ocurrió ¿Por qué hiciste eso? Está apagada Está apagada Está apagada No voy a morir No voy a morir No voy a morir Bueno Eso subo más arriesgado De lo que esperaba Entonces supongo Que el punto es para ti Ana Sí Es que rojo Rima con piojo Y los piojos Creo que la gente Se los puede quitar Y quitar rima Con desactivar Entonces por eso Corté el rojo Las veo en la siguiente prueba Ok Ok Podría haber muerto ¿Cómo están Parties Servibles? ¿Están listas Para su prueba Número tres? Sí Estamos listas Pero porque estamos Aquí en la casa ¿No se supone Que deberíamos estar En el lugar Donde nos vas a hacer La prueba? No Porque esta prueba Tenemos que planearla Antes de hacerla Ay pues ¿Qué es o qué? ¿No viste mis historias De Instagram? Publiqué a ver Si mis seguidores Adivinaban cuál era La siguiente prueba Y la mayoría aceptó Vamos a robar un banco ¿Qué? Al fin van a conocer Cuál es mi especialidad Número uno Yo no me voy a robar Nada Victoria Ah bueno Entonces rechaza la prueba Y automáticamente Gana Susana No Obviamente Si lo voy a hacer Era broma Perfecto No quiero preguntas Esto es lo que va a pasar Tú Ana Entrarás por la entrada Principal vestida Como cualquier persona Solo que parece Senda modas Y mientras eso pasa Tú Susana ¿Por qué me toca Llevar una gorra Agropecuaria? Ni modo Mientras eso pasa Mientras Ana Entra por la entrada Principal Tú entrarás por la parte De atrás Diciendo que traes La comida de los empleados Traigo sus sándwiches Si adelante Gracias ¿Y tú? ¿Dónde se supone Que vas a estar tú? Oye Susana No traes vacas ¿Eh? En eso Ana Te vas a sentir mal Y te vas a desmayar Estás embarazada Esa es tu excusa Ay Dios Alguien que me ayude Me siento mal Ay ayúdela Alguien que la ayude Por favor Voy a buscar un médico Susana Tendrás tiempo suficiente Para abrir todas las cajas Y llevarte todo el dinero Jamás pensé Que iba a hacer esto En mi vida Yo me encargaré De prender la alarma De incendios Ay perdón No sabía que no se podía fumar Ay ya me siento mucho mejor Es el embarazo Vámonos Que se está enseñando el lugar Vámonos Salimos Ana y yo Por la puerta principal Y tú Susana Te vas por la de atrás Bueno Eso salió mejor De lo que esperaba Bueno la verdad No alcancé a agarrar tanto Pero fue muchísimo Sí Esto siempre pasa Cuando eres novato O sea que tú también Eres novata Excelente chicas Esto fue un empate Nos vemos mañana Pero Ay bueno La verdad Ni siquiera estoy como para quejarme Traigo la adrenalina al cien Nos vemos mañana Bye Nos vemos mañana Sí bye Ay ayuda Alguien que la ayude Por favor Voy a buscar un médico Soy la mejor ¿Quieres saber cuál es la siguiente prueba? Tú la vas a escoger Ve y escribe en las historias de mi Instagram Cuál es tu idea Y puede que ganes Nos vemos mañana Sí Josué Ya me llegó el picante Aquí lo tengo A ver si alguien se va a volver a atrever A comerse mis chocolates Y mis gomitas Las voy a poner justo aquí Diez minutos después La Victoria volvió a dejar sus cosas otra vez Ah Picosita Hola Vita Oye No vayas a probar esas gomitas Las puse para quien me ha estado robando mis cosas Están llenas de picante ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás roja y sudorosa? Ay mija Te pasaste Pues ya les echaste Con que tú eres quien me las ha estado robando Sí, sí Ya me descubriste Vieja traidora Ya, ya Discúlpame Aunque oye Se me ocurre algo que podemos hacer con eso ¿Qué cosa? Gomitas solo para Ricky Ah Cómelas todas de una vez Chócalas Lo intenté Vic Intenté que mamá nos llevara al concierto Pero dijo que no Y nada de lo que me dijiste que le ofreciera funcionó ¿Le dijiste que lavamos los platos una semana? Sí, no quiso ¿Que le consiga un mejor trabajo? Nope ¿Que le compre un carro nuevo? Se lo dije, no quiere No vamos a poder ir al concierto Bueno, todavía hay algo que puedo hacer Mi plan infalible Nunca falla ¿Qué vas a hacer? Ahora vengo Ricky Hola mami No, nada de lo que me ofrezcas va a ser que cambie de opinión Les dije que no pueden ir al concierto Y punto Eres una gran mamá Ay, muchas gracias hija Yo sé que Ricky y yo no te lo decimos mucho, pero ¿Qué tramas? Nada, solo que sepas que valoramos mucho el trabajo que haces como madre Gracias mi amor, pero aún así no pueden ir Si nos llevas al concierto, voy a cuidar a Huguito por dos días ¿Dos días enteros? Sí, vas a poder descansar y no sientas culpa Toda mamá se merece eso Acepto ¡Ya quedó secado! ¡Vístete! Hola, Vita ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada, el grupo de abuelas en el que estoy hicieron una reunión y no me invitaron ¿Y eso por qué? Es que dicen que siempre me acabo todo el vino, ¿tú crees? Sí, pues si te lo tomas Pues sí, pero tampoco es como para que no me inviten, ¿eh? Yo siempre las ando invitando Pues si quieres puedo Y no te metas, ¿eh? No quiero que hagas nada al respecto Ya me voy, es en serio Está bien ¿Qué puedo hacer para chantajear a unas viejitas? Estas señoras ya no les tienen miedo a nada Porque, pues, están más para allá que para acá Ya sé qué voy a hacer 30 minutos después Oye, mija, ¿qué crees? Me llamaron las abuelas Que era toda una broma Que sí me invitan a la reunión ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo no hice nada ¿Cómo lograste amenazar a ese montón de viejas víboras, eh? ¿Y tú cómo sabes que hice algo? Yo te creé, mija Eres malvada gracias a mí Ahora dime, ¿qué les hiciste? Les dije que iba a incendiar el lugar de la lotería ¡Monstruo! Sí, me pasé A ver, ¿qué les regalaron por San Valentín? Ay, a mi Hugo me regaló unas flores bien bonitas Y un collar precioso A mí tu papá me regaló una botella de vino carísima de París Pero fíjate que casi ni me pegó Entraste por la ventana de mi cuarto Y dormiste en el piso de mi baño Ah, no me acuerdo ¿Y a ti, Vic? ¿Qué te dieron? No, nada, nada, este Una cosa sencillita A ver, ¿qué te dieron? Dinos Pues este mes me compró un terreno allá en Cancún ¿Cómo? Una casita, me regaló una casita allá en Cancún ¿Máximo te regaló una casa en Cancún? Sí, pero es que yo no quiero regalos tan caros Victoria reacciona, claro que quieres Bueno, el problema es que luego yo también le tengo que dar cosas así de caras Victoria, dije, eres rica Puedes regalar cosas igual de caras ¿Por qué te duele? Has de creer que me hice rica regalando cosas Bueno, a ver, ¿tú qué le diste? Unas galletas Al menos le compraste algo Se las robé a las niñas que vienen a ofrecerlas aquí en la puerta Ay, Dios mío Oye, Vic, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Yo no fui No, no, Pedro, mi amigo, está vendiendo su Ferrari Y me lo puede dar a pagos porque somos amigos ¿Un Ferrari? Sí, y lo está vendiendo súper barato porque necesita el dinero Ah, caray, qué ofertón Pero pues yo no te lo recomiendo, Ricardo Porque luego si le pasa algo, los arreglos salen carísimos Aparte, ni están tan buenos, la verdad Mejor busca otro ¿Tú crees? Es que ya necesito un coche nuevo Sí, sí, mira, si quieres después yo te ayudo a buscar otro carro Bueno, ok, Vic, gracias por aconsejarme, te lo agradezco mucho Me voy ¿Qué pasó, Pedro? Oye, escuché que estás vendiendo tu Ferrari barato ¿Cuánto quieres por él? Bueno, a ver, entonces, Máximo Si quieres el novio de mi hija va a tener que pelear conmigo ¿Sí o no? Señor, pero usted me lleva como... Como todo el cuerpo Es tres veces yo Ah, yo nomás te digo Si quieres el novio de la Victoria, pues tiene que pelear conmigo Pues, lo que sea, por Victoria Ay, ya basta, pa, déjate de tonterías Ay, sí, Aurelio, por favor Ninguna de ustedes me va a venir a mí a decir qué hacer No, nosotras no Pero llame a alguien que sí ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Qué haces? Pati ¿Cómo está eso que te quieres pelear con un niño, hombre? No, hombre, Pati ¿Qué quieres el novio de la Victoria? Esta es mi única hija hembra, caray ¿Cómo tienes otras? ¿Qué? No, ¿cómo crees? Ay, Dios mío Estate bueno ya, Aurelio Pero, pero, ya Está bien, Pati Solo porque tú me lo dices A ella sí le hizo caso, ¿viste? Sí, ¿tú crees? Ya me caí bien Sí, a mí también Mucho gusto, ¿eh? Buenas tardes, mijos Hola, buenas tardes ¿Suegro? Hola, suegro, dice Teoilo Sí, es que ella le pidió a Victoria que fuera su novia Y ella le dijo que sí ¿Qué? Ajá Hombre, tan loco, mi hija no puede tener novio Está muy chiquita Hasta que tenga unos 40 años, más o menos Ay, Aurelio Tú hasta te llevaste a máximo al campo Para probar si era digno del amor de Victoria Y le dijiste que sí Pues sí, pero porque pensé que la Victoria no la iba a aceptar Si la diablilla es bien grosera, bien amargada, hasta acá hay mal Eh, eso es porque me parezco a ti No, no puedes tener novio, ¿cómo crees? No, pues si yo no te estoy pidiendo permiso, si ya tengo Ah, sí, pues si quieres ser novio de la Victoria Va a tener que hacer la iniciación que me hizo a mí a la pa de su mamá también ¿Cuál iniciación? Tienes que pelear contra un extraño ¿Qué? Es broma, hombre Ah, me había asustado Es contra mí Oye, Ricardo Me acabo de enterar que trabajas en el museo donde tienen la estatua más valiosa del mundo Sí, yo la vigilo ¿Ves? Un trabajazo No, hombre, trabajazo, eh Oye, déjame ir a verla No, Vic, no permiten la entrada a menores de edad Ándale, Ricardo Déjame colarme por la noche Bueno, está bien Pero, ¿qué me vas a dar a cambio? Estás aprendiendo, eh Unos puñetazos te voy a meter, Ricardo Victoria, ¿qué tal mi mamá te escucha decir grosería? Le digo que me las enseñaste ¿Me dejas entrar o no? Bueno, está bien ¿Y me ayudas a robármela? ¡Victoria! Es Roma Ya tengo quien me ayude ¿Qué? No, nada Hola, Vicky ¿Qué tienes? Es que ahora hay un profesor nuevo en la escuela Que a todos los alumnos les dice que son unos tontos de unos burros Y me cae re bien ese, eh Victoria Justo hoy me dijo que soy un inútil y un bueno para nada ¿Cómo, perdón? ¿A ti te dijo eso? Sí, me dijo inútil y bueno para nada Se lo dije al director, pero no me cree ¿Qué más, Ricky? Ahora vengo, tengo cosas que resolver Sí, Vic Treinta minutos después Hola, Ricky Hola, Vic Perdón por desahogarme contigo hace rato, eh No, no te preocupes ¿Y qué pasó con tu maestro? Pues no sé, Vic Supongo que nada Me acaban de avisar Que lo corrieron de la escuela Encontraron alcohol en uno de sus cajones Ay, guau Qué bueno, ¿no? Pues Tú no tuviste nada que ver, ¿o sí? Yo, ¿cómo crees, Ricky? Ok, me voy Bueno, maestro Me enteré que lo corrieron Eso le pasa por ser un inútil y un bueno para nada Adiós A celebrar Que ganamos Eso, eso, eso ¿Viste? No perdemos el toque ¿Y estas dos qué tienen? Ganaron una competencia de baile Y me llevaron a mí a participar Pero yo pensé que era una competencia normal Pero eran puros viejitos Ay, mi amor ¿Y fuiste con ellas? Sí, sí Estuvo bonito Bueno, excepto una parte donde una viejita Pues Pues me hagan todos los movimientos, ¿eh? Ay, Dios mío Vámonos a otra Bueno, me da gusto que ya se lleven bien Ya no están en edad de estar peleadas Ya están en edad de ser amigas otra vez Porque, bueno, hija Uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Estás llorando, Victoria? No, claro que no No, no, pero hija No te preocupes O sea, falta mucho para eso Yo sé que tomas mucho tubita No, no, todo va a estar bien O sea, ya me voy ¿Está bien, Victoria? Sí, ma, no te preocupes Tú disfruta Dale Venga ¿Se puede saber qué hacen? Nos vamos a una competencia de baile, mija ¿Ustedes dos? Aunque no lo creas Cuando tu abuelo y yo estábamos jovencitas Nos metimos a una competencia Y ganamos Pues sí, pero ahorita Con un mal movimiento Mira Oye ¿Qué? Esas caderas ya no están para moverse Están para sentarse ¿Cómo crees, mija? El alma sigue joven El alma Lo de afuera Digamos que no tanto ¿Sabes qué? Veinte Te vas con nosotros a la competencia A ver si aprendes a bailar Eh, yo bailo súper bien Dale Buenas tardes ¿Cómo estamos? Ahora que vienes Bueno Ahora que eres novia de mi nieto Significa que también eres mi nieta Por lo que debes hacerme un favor Ni a mi abuela le hago yo favores Ya gratis te los voy a hacer a ti Está bien Te doy la cantidad de chocolates que quieras Es que quiero comprarme una casa en la playa Pero Máximo no quiere que la ponga a su nombre Y yo ya alcancé la máxima cantidad de propiedades Así que quiero ponerla a tu nombre Y que tú me la regales Está bien Pero con una condición Esa vez no quiero chocolates Quiero que cuando te vayas de este mundo Para Sí, sí, definitivamente Me dejes todas tus cosas ¿Qué? Pero eso no se me hace para nada justo Tampoco a mí se me hace justo Que mi novio haya tenido que ser nieto Tuyo Bueno, está bien De todos modos Ya no las voy a estar disfrutando Y Máximo seguramente se casa contigo Así que si te la quieres quedar Adelante ¿Tenemos un trato? Claro que sí Pero no te asustes Si te empiezas a ir antes de tiempo, ¿eh? Victoria Es broma Trato hecho Hola ¿Se encuentra Vic? Soy yo, su amigo Máximo Novio Máximo Ah, sí es cierto Mucho mejor A veces no me lo creo ¿Qué haces aquí? Pensé que venías a verme en la tarde Tengo cosas que hacer Solo vine a traerte unos chocolates y unas flores Ah, bueno, muchas gracias Pero ya vete que tengo trabajo Ok, adiós ¿Acaso escuché que tu novio está interfiriendo en tus objetivos? Escuchaste mal Me puedo deshacer de él si quieres Deja ya los celos Está bueno, ya me voy ¿Para qué eres a soga? Para nada Ok Joda, mami ¿Qué tienes? Ay, hija Tenía yo que mandar este paquete Pero los de paquetería no me lo quisieron aceptar La empresa no quiso llevarlo Pues, ¿qué mandas ahí o qué? Si es algo ilegal yo te lo puedo resolver, ¿eh? ¿Cómo, perdón? No, que este ¿Qué lleva tu paquete? No, son unos ejemplares de las revistas Que ahora mi jefe quiere sacar Pero no sé si es el peso o qué Que los de paquetería me trataron súper mal Ah, ¿te he tratado mal? Ahorita mismo lo resuelvo No te preocupes ¿Bueno? ¿Qué vas a hacer? Sí, habla Victoria Sotolongo Sí, la mismísima Fíjese que Hija, pero Ay, Dios mío ¿Y ahora? ¿Me iría a meter en un problema? Ya está, mami Listo, ya lo compré ¿Cómo? ¿Compraste al trabajador? No, ¿cómo voy a comprar al trabajador? Se puede comprar a un trabajador No, no Compré la empresa ¿Cómo, o sea? ¿Y puedo enviar mi paquete? Que sí, mami Que la empresa es mía Puedes enviar el paquete Y cualquier cosa que necesites Cualquier cosa puedes enviar ¡Victoria! Es goma Pero si quieres no es goma Ay, Dios mío Oye, hija Me dice una amiga Que si quiere salir con ella y su hijita No, gracias No me gusta convivir Mi amor, pero siempre estás aquí encerrada Sal, diviértete Que no quiero, gracias A ver, a ver, a ver A mí no me contestes, ¿eh? Nada más te estoy diciendo que salgas a ser amigos Pues es que yo no necesito amigos Que no me contestes ¿Por qué no quieres salir? ¡Contéstame! Pero si me acabo Ay, me voy a ver ¿Qué estás en duda? Te estoy hablando Pues porque no quiero No me gusta hablar con la gente No me gusta conocer personas Y no me gusta ser amigos Pero tienes que hacerlo Porque si no toda la vida te vas a quedar sola Tienes que salir, divertirte y hacer amigos Ya tengo a Josué Amigos de tu edad, Victoria Ay, bueno, está bien, ma Voy a salir a hacer amigos No, no, no tienes permiso Pero si tú eres la que... Hola ¿Hana? ¿Qué haces aquí en mi casa? Pues vine a hablar contigo, Ricky No, pero aquí no tienes nada que hacer Por favor, vete No, me tienes que escuchar Porque soy tu novia Mi ex novia Tú y yo no tenemos nada que ver Desde que te metiste con el otro chavo Es que en serio, Ricardo No entiendo cómo le creíste a todo el mundo Son rumores ¿De verdad crees que estoy tonto? ¿Crees que puedes venir aquí a mi casa A mentirme en la cara? Yo vi las fotos Bueno, pero, o sea ¿No puedes perdonarme? Cualquiera comete un error ¿Sabes qué? Por favor, lárgate de mi casa Ok, al cabo ni quería Estás todo idiota Y todo horrible No sabes lo que acabas de hacer Pero, Victoria No sabía que estabas ahí Yo que tú Corro Oye, Vita ¿A quién me vas a dejar tu herencia? Victoria ¿Cómo le preguntas eso a mi mamá? Pero si ya está más vieja que Tutankamón Ya está a punto Hay que adelantarse Bueno, ¿y tú para qué quieres mi herencia Si tienes más cosas que yo? Es que yo sé que tienes un collar En una caja Que vale el triple De todo lo que yo tengo ¿Cómo sabes? Me lo dices cada vez que te emborrachas Tengo que dejar de tomar Pero no me dices ¿Dónde está? Y no lo vas a saber nunca Está en tu sótano, ¿verdad? Puede ser Enterrado en el patio de tu casa Tal vez Ya dime No Ese me lo llevo yo conmigo A la tumba Ah, pues va a tocar desenterrarte ¿Cómo, perdón? Nada Que yo siempre voy a amarte No serías capaz ¿Cómo crees que conseguí el anillo De mi bisabuela? ¡Ah! ¿Me vas a dar el collar? ¿O no? Sí Voy por él ¿En serio hiciste eso, Vic? No Usé la misma técnica Para conseguir este Victoria Ve a ordenar tu cuarto Que está todo desordenado ¿Sabes qué? Estoy harta de que me trates Como una niña ¿Cómo quieres que te trates? Como nombre Cumples ocho años La próxima semana Eres una niña ¿Cómo te atreves? Soy una adulta Mi amor Aunque seas muy madura No tiene nada de malo admitir Que sigues siendo una niñita ¿Una niñita podría pagar las ventas? Bueno Eres una niña poderosa Y con dinero Pero al fin de cuentas Una niña ¿Ah, sí? Pruébalo Bueno ¿Te gusta usar tus orejitas siempre? Las uso porque definen quién soy ¿Te gusta jugar la Playstation con Ricky? Las juego para pasar tiempo con mi hermano Porque tú me lo pides ¿Te gustan estos chocolates Que tienen un juguetito adentro? Claro que no Esos ya no me gustan Bueno Entonces ya que no eres una niña Supongo que no quieres este Lego No Ok Se lo regalo a tu primo Ok No, no Espérate Dámelo, dámelo Por favor ¿Ves? Y los chocolates con el juguete también Eso pensé Oye Bueno ¿Y se puede saber ustedes dos a dónde van? Eh Vamos a ir a una fiesta de disfraces Que nos invitaron Pero si ya pasó Halloween Feliz guau No, ya en serio ¿En dónde es? ¿Y tú de qué vas, ma? Soy una bruja Yo ya le dije que no tiene que ponerse un sombrero para que se sepa Ni tú los cuernos Claro que sí, yo soy un angelito Bueno, a ver Victoria ¿A ti quién te dio permiso? Yo ya te dije que sin tu hermano no vas a salir Pero si a Ricky también va Ah, míralo Hasta está disfrazado ¿De qué? De estúpido Pero si no lleva ningún disfraz Exacto Basta ya, Victoria Te voy a dejar ir Pero te quiero aquí a las 12 Ah, bueno, entonces déjame cambio ¿Por qué? Para irme de cenicienta Ya ni a los de Kindle le ponen esa oda Tienes hasta las 12 Y da gracias que te voy a dejar ir Punto Y ya me voy Sí, mami Adiós ¿Las 12 de hoy o de mañana? Yo creo que de mañana Hola, Vicky Ah, caray, qué bonitas tus uñas Son las uñas de 500 pesos Me las acabo de poner No manches, están muy bonitas Oye, pero si tú te pones uñas A mí no me... Ah, acá de ahí Victoria, tienes que quitártelas No puedo, son de acrílico Te digo, son las de 500 pesos No, pero ¿Cómo pretendes que yo ande así? No incomodan, eh, ni para limpiarte Victoria Es que están cortitas Victoria, pero yo soy hombre Ay, chica No, si es así Hoy en día los hombres se maquillan Se ponen uñas Y se ven guapísimos No, pero ¿cómo pretendes que juegue videojuegos O estudie, guau, cualquier cosa con esto? Son comodísimas A ver, mira, tócate el hombro Con la palma de la mano Ay, hermana ¡Victoria! Ya, Ricardo, ya Nada más la voy a traer un tiempecito Ok, voy a ir a cortarme el cabello Un tiempecito Me debo ver bien mala pelona ¿Es en serio? ¿No te molesta? ¡Oh! ¡Ay! Ay, hola, Vicky Disculpa por molestarte, reina Ay, hasta que a mí me tratan como deben No, Victoria Me refiero a que te crees reina Porque no haces nada Te tocaba lavar los trastes y los dejaste ahí Ay, es que tengo mala la manito ¿Es en serio, Victoria? Tienes que ser descarada ¿Sabes qué? Me voy a ir a la tienda y para cuando regrese Más te vale que todo esté limpio ¿Apostamos? Si dejas todo limpio Te doy 100 chocolates ¡Ja! Hecho Vengo en una hora Vengo en una hora Está de seguro ni son a... ¡Ah, caray! Todo está perfecto Hola, Ricardo ¿Me das mis 100 chocolates, por favor? ¿Dejaste bien limpio todo, Vic? Y lave los trastes Bueno, te debo una disculpa Voy por tus chocolates Señorita Victoria, ya me paso a retirar Josué, ¿qué haces aquí? Vine a limpiar todo, señor Está bromeando, ¿eh? Yo lo ayudé Sí, me gritó lo que tenía que hacer ¿Es en serio, Victoria? ¡Oh! Es mentira, está bromeando... ¡No manches, Josué! Hola, Josué ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo Vine por la ropa de la señorita Victoria Para llevarla a planchar ¿Por qué aceptas hacer eso, Josué? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, Josué Pero eso es humillante Señor, ella paga muy bien Y aparte, se lo debo ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso Anda, Josué, dime No le voy a decir que me dijiste nada Yo estaba en una misión en Irlanda Como agente infiltrado Y los irlandeses me descubrieron y me atacaron Ella me salvó la vida ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor Acabó con todos Y estaba vestida de un enano irlandés Supongo que era un viaje de negocios ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida Era un enano muy rudo Wow Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella Ahora entiendo todo Josué, se lo vio a llevar al baño Y yo a la orden Hola, buenas tardes Vengo buscando a Victoria Ah, ya ¿Y tú eres? Hola, soy Máximo Mucho gusto, su amigo Solo porque ella quiere Si no seríamos novios ¿Y a dónde van o qué? Voy a llevarla a una cita muy especial Que he preparado En un picnic Pues yo no creo que vayan a ir a ningún lado Aurelio ¿Qué pasó? Ándale, pero si mira nada más ¿Quién anda por estos rumbos otra vez Buscando a mi hija? Buenas tardes, señor Pues malas ahora que te veo, mínimo Soy Máximo, señor Eso crees tú, ¿verdad? No quiero problemas Solo vengo a hablar con... No quieres problemas, ¿verdad? ¡Pero conmigo! ¡Vaya que van a dejar! Estoy calmado, estoy calmado No se le puede pegar un menor, ¿verdad? ¡Ay, Dios! A ver, ¿se puede saber qué está pasando aquí, bola de locos? Hola, Vic Vine a buscarte para una cita Yo no voy a ir contigo a ningún lado Ella no va a ir contigo a ningún lado ¿Ya lo oíste? Claro que sí voy a ir contigo Pero acabas de decir que no Tú a mí no me vas a decir qué hacer, ¿oíste? Ten, una flor para otra flor ¿Una flor para otra flor? ¿Por qué me dices así? ¿Qué te crees que me voy a marchitar en algún momento? ¿O a qué te refieres? Sí, sí, ¿eh? ¿A qué te refieres? Este Gida No se me va a marchitar nunca Pues, ¿cómo ves que no tienes permiso para irte a ningún lado, eh? ¿Pero quién te crees tú para estarme diciendo? Porque soy tu papá Y te vas a tu cuarto Pero... Y tú ven Que vamos a platicar Claro ¿Puedo estar? Pues sí, ¿no? Vámonos Continuará Disculpa, Mercado ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo difícil que es conseguir queso de cabra Traído directamente del lugar más recóndito de Dubái? ¿Qué? ¿De qué hablas, Vic? Compré un queso de cabra Que me costó casi casi lo que esta casa Y me entero que te lo comiste en quesadillas Ay, sí, fui yo Pero, ¿por qué no mandas a buscar más queso de esa cabra y ya? Era de una cabra terrorista Esa cabra llamada ¡Cabón! ¿Qué? Y el queso Era una explosión de sabor Que no pude ni siquiera probar Perdón, Vic ¿Perdón? ¿Crees que con un perdón me va a bastar? Tú me vas a pagar a mí cada centavo que yo pagué por cada pedazo de queso Bueno, está bien Bueno, no está bien Es que no tengo cómo pagarlo, Victoria No puedes perdonarme ya Solo por esta vez Diosito es quien te va a perdonar ¡Cuando te mande con él! ¡Victoria! Oye, ma Voy a una fiesta Vengo al rato Ok, pero primero ve a ver a tu abuela que te está buscando Mija, ¿dónde andas? ¿Qué pasó, abuela? Dime rápido que me están esperando Ah, sí, mira, lo que pasa, Gabriel Eh, no, Lin Eh, Débora No, Juana Eh, Pedro Ese es el vecino No, Luisa Ana No, Rita Abuela, soy Lady Se me hace tarde No, Doris No, Pedra No Ya no sé ni de quién hablas A ver tú, pendeja Ay, no, ya se fueron mis amigos ¿Qué pasó? ¿De qué o qué? Ay, ya, chica No estoy apta de verte con esa cara ¿Qué tienes? Nada, ya déjame Ándale, Ricky No te voy a molestar Ni me voy a burlar de ti Confía en mí Soy tu hermana Bueno, pues es que ya ves que hace dos días fue una fiesta Pues me gustó una muchacha Y nos dimos un beso E intercambiamos números Pero ya nunca más me escribió Y yo siento que podríamos tener una relación muy bonita Ríete si quieres No, no, para nada No me molesta, en serio No te dicen, Ricardo Era los cinco Sí, sí Búrlate todo lo que quieras A ver, Ricardo Agasa tu teléfono y márcale Pero, pues, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué pones música? Tú hazme caso Ok ¿Pero qué le digo? Ahora que te conteste Dile que para qué te marcó Pero yo soy quien le está matando a ella Que me hagas caso, Ricardo Bueno ¿Quién es? Apellido Ah, sí, soy Ricky Sí, 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 perdón Debe haber sido sin querer Debe haber sido sin querer Ahorita no puedo hablar Estoy ocupado Ahorita no puedo hablar Estoy ocupado Vale, cuéntale Pero, pero Pero Victoria Me estaba contestando Ay, Luzardo Ten tu teléfono Pero, Victoria Me acaba de enviar un mensaje Que dice que si salimos mañana ¿Ves? No manches, Vic Te amo Muchas gracias Sí, de nada Sé muy bien cómo funciona esto Qué bueno que no soy hombre Oye, Vic ¿Me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Pues nada Es simplemente un favor ¿Pero qué me vas? Pues no te voy a hacer un favor Diagratis Ay, Victoria Eso de que no haces favores Diagratis Ya quedó en el pasado Últimamente sí me has estado ayudando Sin pedirme nada Y hasta te has vuelto buena persona ¿Cómo me dijiste perdón? Que te has vuelto una buena persona Ayudas a la gente Claro que no, Ricardo ¿Cómo crees? Cállate Sí o no El otro día ayudaste a la vecina Juana A cargar sus cosas Pues porque es una señora Y estaba muy pesada Ahora vengo No, pero ¿a dónde vas? Pues no sé, Ricardo A empujar a una viejita en la calle o algo Victoria, no tiene nada de malo Que seas buena persona Vuelves a mencionar esa frase Y te juro que vas a conocer Lo mala que puedo ser Pues no te voy a permitir Que salgas a empujar viejitas a la calle Bueno Entonces me voy a tener que conformar con esto ¿Con qué? Sí Ya me siento mejor ¡Feliz día de los abuelos! Ah, mira Ayer andábamos jalándonos de los pelos Y hoy me felicitas Ay, bueno Ya supídalo No Porque no se vale No se vale que te comportes así conmigo como yo Te compré un carro Siempre Ay, mija Ay, qué nieta Qué buena nieta eres Siempre mi favorita Nunca te voy a cambiar por ningún otro Sí, sí Lo que tú digas ¿Qué vas a querer hacer hoy? Pues tu mamá dice que puede hacer cualquier cosa Excepto ir a las apuestas Porque ya sabes que siempre nos enviciamos Y terminamos perdiendo todo Ah, bueno ¿Quieres ir a las apuestas? Ándale, sí, vámonos ¿Se puede saber a dónde van? Vámonos a ir a una heladería Yo no como helado Pero si mi mamá no come la... A comprar la pura barquilla Ah, bueno, está bien Váyanse Sí, mami, gracias, sí Adiós Ahí nos vemos, mija Nada más no vayan a apostar todo Ya llegamos Soy lo que les sigue de harta ¿Qué pasó? ¿Les fue mal en el viaje? ¿Qué tienes? Acá tu señora madre se alcoholizó Y no nos dejaron subir al avión Y tuvimos que venirnos en camión ¿Es en serio? Pero si les dije que no se podía tomar Sí, pero resulta que me lo viniste a decir Cuando Vita ya se había tomado como tres vinos ¿Y qué crees? Le gusté al chofer porque me puso la canción de Señora de las cuatro décadas Diez décadas dirás tú Ay, pero bueno, ¿cómo les fue en Dubái? Pues para empezar compré tres camellos Que estaban al tres por dos Porque dije vaya ganga Y resulta que dos de ellos eran burros disfrazados Ay, caray Y bueno, para quitarme el coraje Y me fui a las apuestas ¿Y qué crees? ¡Me gané doscientos mil pesos! No manches, hija Que luego me agarró esta señora Para comprarse comida mágica Es que yo pensé que era magia Como la alfombra de Aladino Es otro tipo de magia ¿Me entiendes? Ay, Dios mío Pero bueno, a ver Algo bueno del viaje Tiene que haber pasado, ¿no? Pues me encontré un genio de la lámpara Que venía en un bote de pastillas Pero no era un genio de la lámpara Sí, que le cumplió solamente un deseo Y se fue porque dice que ya no la aguanta Es que a esto no hay quien la aguante No hay quien te aguante a ti, más bien No, no hay quien te aguante A ti no hay quien te aguante ¡Venga, no me voy a permitir que tú me dejas a mí! Cuando eres hijo mayor Hola, ma, ¿puedo ir a...? No Pero ni siquiera te he dicho a dónde voy Que no Cuando eres el del medio Hola, ma, ¿puedo ir a una fiesta? Te conozco Soy tu hija Tu hija del medio Ah, sí, sí, claro Ve Cuando eres el menor Oye, ma, me voy de fiesta, ¿ok? No me esperes, despierta Te amo, bye Espérate, espérate ¿Te llevo? ¿Te doy dinero? ¿Es en serio? Bueno, ¿Victoria? Hola, mami, ¿qué pasó? Ya sé para qué llamas Ya estamos en el aeropuerto de Dubái Ya vamos para México Ay, qué bueno, hija Porque ya las extraño mucho Oye, recuerda decirle a mi mamá Que no se dé ni un trago Que luego a la gente que toma No la dejan subir al avión, ¿ok? Sí, mami, no te preocupes No pasa nada Sí, te amo, bye ¿Y ahora qué vamos a hacer? Podemos cantarla de Por tu maldito amor Te dije que no te tomabas nada, mita Solo fue un vinito, mija Y el avión es tuyo Señora, no se puede subir al avión Debido a sus condiciones etílicas ¿Qué condición? ¿Tú eres un guardia de esos de a de veras? ¿O eres de los de despedida de soltera, eh? Porque yo estoy soltera Y joven A ver, vente para acá No te preocupes, Juan No hay problema ¿Cuál soltera? Si tienes tu anillo de casada Que está tan viejo Que está a punto de pudirse ¿Y cuál joven? ¿Tocado también está a punto de pudirse? Sí, claro que no, mija Tengo la piel tan perfecta Como las pompas de Hugo ¿Hugo mi padre azul? Hugo, tu hermanito bebé Ah, uy Mala imagen ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues yo no sé tú Yo voy por un vinito Ahí nos vemos Bueno, Victoria Hola, mami ¿Qué pasó? Ya sé para qué llamas Ya estamos en el aeropuerto de Dubái Ya vamos para México Ay, qué bueno, hija Porque ya las extraño mucho Oye, recuerda decirle a mi mamá Que no se dé ni un trago Que luego a la gente que toma No la dejan subir al avión, ¿ok? Sí, mami No te preocupes No pasa nada Sí, te amo Bye ¿Y ahora qué vamos a hacer? Podemos cantarla de Por tu maldito amor Te dije que no te tomabas nada, mita Solo fue un vinito, mija Y el avión es tuyo Señora, no se puede subir al avión Debido a sus condiciones etílicas ¿Qué condición? ¿Tú eres un guardia de esos de adeveras? ¿O eres de los de despedida de soltera, eh? Porque yo estoy soltera Y joven A ver, vente para acá No te preocupes, Juan No hay problema ¿Cuál soltera? Si tienes tu anillo de casada Que está tan viejo Que está a punto de pudirse ¿Y cuál, joven? ¿Tocado también está a punto de pudirse? Sí, claro que no, mija Tengo la piel tan perfecta Como las pompas de Hugo ¿Hugo, mi padrastro? Hugo, tu hermanito bebé Ah, uy Mal imagen ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues yo no sé tú Yo voy por un vinito Ahí nos vemos Adiós Ay, Dios mío Eres un genio de la lámpara Bueno, de las pastillas ¿Por qué un bote de pastillas? Ah, seguramente debes hablar en árabe Tranquila, yo sé hablar en árabe Le voy a decir mucho gusto Este... Ana Jamilón ¿Puedo hablar español? No te preocupes ¿Estás embarazada? ¿Puedes hablar español? No, no soy embarazada ¿Por qué? Olvídalo Soy el genio de la lámpara ¿Y entonces por qué saliste de un bote de pastillas? Estamos bajos de presupuesto Ah, bueno ¿Le parece bien este acento O prefiere que le hable en acento mexicano, pues Para que me entienda mejor? O tal vez prefiere en argentino Para que le sea más padre No, no Mexicano está bien No hablas como mi papá Bueno, mi hija Pues le explico cómo funciona lo del bote de pastillas Se cambió por guacamole Ah, sí, claro Porque ahora soy mexicano Bueno, mi hija Frota usted el bote de guacamole Y luego pide su deseo Pero tiene que ser específica Porque si no se le puede cumplir otra cosa, me oyó Sí, sí O sea, ¿Puedo decir que quiero ser rica? Claro que sí, adelante Ok Deseo ser rica Deseo cumplido, mi hija Ya solo te quedan dos A ver, a ver Para empezar en ningún momento me dijiste que eran tres deseos Pero bueno, lo supuse Y en segunda me quedan tres deseos porque no floté Y dijiste que para que se cumpliera lo tenía que flotar Primera vez que me engañan No has visto a Ladino, ¿verdad? ¿A quién? Nada, olvídalo Aparte de que ya me cumpliste Mi primer deseo Que reflote el bote Sí Mi primer deseo es que nos lleves a nuestro hotel Porque estamos perdidas Perdidas, perdidas No manches Continuará Hola, mami Ahorita no puedo hablar Vinimos a un tour por el desierto Sí Te quiero, adiós Del lado derecho verán los camellos Recuerden no separarse ¡Ay, mira! Un pozo Mija, el guía dice que no nos separemos Bueno, ahí voy Mira, Vita ¡Wow! ¡Qué vista tan bonita, ¿verdad? Pues yo veo pura arena ¿Tomé de más? Sí, pura arena Pero me refiero al sol y así Ah, sí, sí Está muy bonito Pero vamos a regresar con el grupo Victoria ¿Qué pasó? ¿Y el grupo? Ya se nos fueron Te dije que no nos separáramos del grupo Ahora estamos perdidas Pero si vengo siguiendo bien el mapa Ay, estaba de vez Ay, Dios mío ¿Al menos sabes dónde estamos? Pues estamos paradas justo al... ¿Qué es esto? Pues un bote de pastillas, mija Pues sí, pero casi un bote de pastillas En medio de la nada Lo voy a abrir Marja, pues Acá, ahí Continuará Hola, Vic ¿Qué pasó? Ay, wow, te ves muy cansada Amanecí muy preguntona yo Pero un solo en un comentario Sí, ya sé Ignórame, es que estoy muy excesada No he dormido ¿Qué pasó? Mira, se me cae el cabello Ya no me quedan casi uñas Sí, pero ¿qué pasó? La semana que viene vienen todos mis socios Y tengo que convencerlos con una presentación De que estoy la persona ideal para manejar sus empresas Ay, Dios No deberías pasar tanto estrés a tus ocho años Sí, sí, ya sé Hice un test que dice que tengo ocho Pero con mentalidad de tiburón Oh, wow Ya sé, también hice otro que dice que tengo cuerpo de niña Pero mentalidad de un señor amargado que fue a la guerra Sí, eres Pero bueno, el punto es que no sé qué cualidad es poner El día es la primera vez que no sé qué hacer Pues bueno, puedes poner que eres muy buena líder Que eres una persona responsable Aunque eso no es cierto Y que vas a duplicar su dinero Pero claro, todo se trata de dinero No, bueno, no todo se trata de dinero Tenderé sus empresas cuando me las den No, ese no era mi punto ¿Se puede saber tú a dónde vas con esa maleta? Mi jefe me dijo que me fuera de vacaciones Que me tomaron las vacaciones He sido una persona muy ocupada He estado trabajando demasiado Ya es hora de que me dé mi tiempo Tú tienes jefe ¿Quién es tu jefe? Yo soy Ya es hora, ya es hora Demasiado trabajo Ya me reseteé unas buenas vacaciones Ah, mira qué bien ¿Y a dónde te vas? Me voy a Dubai Lo malo es que necesito un donante ¿Un donante de qué hija que tienes? Un donante de sueldo ¿De qué? Donante de sueldo Que me dé dinero Me lo gasté todo en las vacaciones ¿Cómo crees, Victoria? Con tanto dinero que tienes Obviamente sí te alcanza para ir a hospedarte en un hotel No sé, pagar una habitación ¿Cómo que pagar una habitación? Sí, pues pagar una habitación de hotel Y para ti solo es muy barato Bueno, no tanto porque es en Dubai Pero a ti te alcanza muy bien Ah, o sea O sea que no tenía que comprar el hotel en Dubai ¿Cómo que compraste un hotel en Dubai? O sea, para pasar las vacaciones No hay que comprar el hotel Para poderte quedar No, Victoria Solamente pagas una habitación Me equivoqué Pues nos vamos al hotel No podemos El boleto de avión es muy caro Ah, o sea ¿Tampoco había que comprar el avión? Ay, Dios mío Hola ¿Qué hacen? Hola ¿Qué tienen? ¿Por qué me ven? Dinero a uno preso, ¿eh? Mucho menos regalo No, no es eso Ya sabes de lo que hablamos ¿De qué? Bien que sabes Sí, sí, seguramente sí Y aún así estoy preguntando Ay, bueno ¿De qué le diste un beso, Máximo? ¿Qué le diste? ¡Dicado! Lo siento Tus seguidores me contaron Y yo les dije ¿Por qué tú contaste cuando yo tenía novia? Pues sí Pero tú eres la burla de esta casa No, yo ¡Victoria! A ver, antes de que vayan a empezar a imaginarse una historia de amor Sobre todo ustedes dos señoras Que a la semana les dicen te quiero Y ya están enamoradas Oye Bueno, mentira no es Fue un beso nada más Para demostrarle que no me gusta Pues con que no te enamores, mija, ¿eh? Tú ya sabes lo que opino de los hombres Sí, sí Que son una distracción de nuestro verdadero objetivo ¡Tunfa! Pero, ¿qué crees? Yo ya triunfé Y aún así no me interesa tener novio Ay, bueno, está bien Yo ya me había emocionado Hasta les iba a preparar una cena romántica Ninguna cena romántica ¿Qué hiciste de comer? ¿Se puede saber qué haces en mi casa? Vine a verte preciosa Vine a verte preciosa No me vienes a ver hace como un mes tiene Discúlpame Te lo puedo explicar Pero, ¿por qué estás tan enojada? ¿Cómo que por qué soy enojada? Pues porque no habías venido Igual es un poco porque tengo hambre Pero más porque no habías venido Pues no pensé que fuera tan importante No sabía que me querías tanto Ah, no, no No es porque te quiero, ¿no? Es que uno se imagina cosas Ya sabe, uno se preocupa ¡Cállate! Y a ver, ¿cómo es eso que le andas diciendo a mi papá Que tú eres mi novio? ¿Qué te pasa? Pues es que pensé que teníamos algo ¿Qué vamos a tener, Máximo? Tú y yo no tenemos nada que ver Somos amigos, nada más Si me dieras un beso Sabrías que no te sientes así Sigues parando el pico Y te lo destrobo Es que es la verdad Si me besaras Sabrías de verdad Lo que sientes por mí Que no voy a sentir nada Es más, mira Guácala ¿Sabes qué? Me voy No, pero no huyas de los problemas No, no sentí nada Gánate, Victoria Hola, buenas tardes ¿Está Victoria? ¿Y tú quién eres o qué? Ah, no, más bien ¿Quién es usted? Su papá ¿Por qué? No me diga Tiene mucho tiempo Que quiero conocerlo Es un gusto para mí Poderme presentar Yo soy el novio Es un amigo de Victoria Es mi amigo Amigo de Victoria Amigo mío Se llama Máximo Aunque no es lo Máximo Vamos, Máximo Fue un gusto Hasta luego Hola Oye, Ricardo ¿Cómo está eso De que tu hermana Tenía novio Y tú no me habías dicho nada? En primero no es su novio Porque ella no quiere Y no creí que fuera necesario Ah, no Y la deja tener novio Así como así Tan chiquita que está No, ¿cómo crees? Máximo se lo ha ganado Yo se la puse difícil No es como que llegó así como así Ah, bueno Eso, mijo ¿Qué hiciste? Lo amenazaste Le pegaste No, no Mucho peor Ah, ¿cómo así? ¿Qué le hiciste? Le prohibí venir toda la semana Solo lo dejo venir Los miércoles y viernes Oh, papá ¿Me haces algo de comer? ¿Cómo, mija? Que si me haces algo de comer Que tengo hambre Mi mamá no está Oh, ¿cómo crees, mija? Yo no te voy a cocinar Los hombres no cocinamos Bueno, a ver ¿Lo vas a querer con jamón? ¿Con queso o con qué? Quesita Hola, Vita ¿Qué haces? Nada, mija Aquí estoy escribiendo Mi herencia en un papel Para dejar todo anotado Ah, no Pues no te preocupes No hace falta Yo ya lo tengo ¿Cómo? Sí, es que es un trabajazo Tener que escribir todo Pensar a quién le dejas todo Mucho trabajo Yo te lo leí Yo ya lo hice Ah, pues Déjame verlos Sí, aquí los traigo Y de paso te trajo un vinito Ya sabes Para relajarte Para filmar Ay, gracias, mija Pero primero los papeles No, pero primero Tómate un vinito No, pero déjame Seguro estoy de acuerdo, mija Ya sabes que siempre pensamos igual Bueno, bueno, ten A ver En caso de fallecer naturalmente Mi nieta Victoria Se queda con el 95% de todo Y mi nieto Ricardo Con el 5% ¿Qué opinas? Es justo, ¿no? Yo el 95% Y allí que el 5% Ok Y en caso de fallecer No naturalmente Victoria se quedaría Con el 100% de todo Ándale, sí ¿Cómo que no naturalmente, mija? No, pues ya sabes En caso de que Pues alguien malo Te eche algo en una bebida O algo así Ah, ya bueno Pero no creo que eso pase, mija Sí, no ¿Te sirvo el vinito? No, ahorita estoy bien, eh Ahorita no se me antoja tomar nada Bueno, está bien ¿Lo firmas? No, mija Lo que pasa es que Fíjate que no traigo Ni bolígrafo ni nada No, pero yo traigo uno Si quieres yo lo firmo, eh Yo me eché tu firma No, mija Es que eso es un delito Delito sería No firmar tan buena propuesta No, lo que pasa, mija Es que hacen Nada No, estamos viendo aquí Los papeles de mi herencia Ya sabes Ay, no, mija ¿Cómo piensas en eso? A ver, deja ver ¿5% para mí? Ah, mija Es que eso lo escribió tu hermana Yo todavía no lo No, mija Es que todavía no está bien Es muchísimo No manches Gracias, mija Es que soy buenísima, eh De verdad Lo hice de corazón Ay, Dios mío Bueno, pues quise hacer esta reunión Para que los tres convivamos un rato Y ustedes se conozcan más ¿Y yo para qué iba a querer conocer a este? A ver, a ver Yo a ti no te he hecho nada, eh No sé ni para qué hiciste esto Pues Yo tampoco Bueno, pues es que yo quería Voy a ir por agua Eh, ¿qué tal te las ha pasado? A ver, par de viejos decrépitos ¿Qué manera es esa de despreciar a mi mamá? Tú Te voy a meter un puñetazo en la cara Que te voy a mandar a mis ranchos Pero el que tengo en China ¿Y tú? Bueno A ti te voy a meter otro Que la cara se te va a poner Como la de nosotros de una vez Así que o si aguantan O me van a ver a del Pegasos de Ya vine ¿De qué hablan? Pegasos de jamón Y que eso voy a traer Para disfrutar de esta reunión No, no, hija No hace falta Si quieren la terminamos No, mija Era broma La estamos pasando súper bien ¿En serio? Sí, amor Era broma ¡Ay, qué bueno! Bueno, yo ya me iba, ¿eh? Sí, es hija mía esta, ¿eh? Sí, se ve Hola, mami ¿Qué haces? Ay, hola, mi amor Qué bueno que ya viniste Me tenías preocupada Nada, estoy aquí pensando ¿Qué música estará escuchando tu papá? Pues, de seguro algún corrido O banda O algo así Porque puede ser que Conan No te tope Me siento bichotada ¿Qué escuchas, pap? Ah, nada, mija Estoy escuchando la canción esta Que dice Roncan Pero no pueden Con mi pum pum Papá, no se le pide a pum pum ¿Cómo que no? Claro que sí No, papá Se le pide al pum pum Al pum pum Ah, ¿cómo crees, mija? No, de haber sabido No la cantaban O sea, ¿te cuesta decir Que se le pide al pum pum Pero no te cuesta decir Que te sientes bichota? Sin salir del bloque Todos me quieren pum pum Y no tienen con qué Roncan Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Buenas Ay, hola, papá Ah, ¿qué tal mi diabrilla, eh? Ya llegué ¿Dónde pongan mis cosas? ¿Dónde están todos? El Ricardo está ayudando en su cuarto Porque lo dejó la noviabita Anda tomándose un vino en la terraza Y mi mamá salió Estoy yo con Hugo Hugo, ¿quién? Hola ¿Y tú de quién eres, hijo, o qué? No, yo soy Hugo El novio de Lady Es el papá de Oguito Ah, mira ¿Por qué nos miramos raro? No, por nada, mija ¿Y tú a qué te dedicas, o qué? No eres policía, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, vive contigo Nos descubrieron el tren Ah, es bro Se fue corriendo Ajá Era jugando Ya llegué ¿Y esto? Hola, amor Qué bueno que ya se conocieron ¿Qué tal se llevan? Ah, va muy bien Graciosísimo el muchacho ¿Y mi hija? ¡Saltad el helicóptero, José! ¡Código fuga! ¡Código fuga! Hola, Vita Ay, pero no me grites, mijo ¿Tienes resaca? No, no Bueno, sí ¿Qué tienes? Te voy a decir, pero Por favor, no le digas a Victoria Porque se va a burlar Le dijiste a tu novia Que tu ex estaba aquí Sí, le conté que la asaltaron Y la tuve que ir a buscar Ay, mijo ¿Y qué te dijo? Me terminó ¿Y sabes qué me dijo? Que me amaba, pero solo como amigos Pero no le vayas a decir a Victoria, ¿ok? No, yo no digo nada Promételo Que no le voy a decir, hombre Bueno, voy a ir a pedirle algo Hola, Vic Hola, Siki ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Llevo como media hora buscándote Pues estaba haciendo unas cosas Y fui a ver a Vita ¿Y te dijo algo? ¿De qué o qué? Ah, no, de nada Es que necesito que me hagas un favor ¿Qué quieres? ¿Crees poderme conseguir un ramo de flores así gigante? Le dijiste a tu novia que vino tu ex Ana y se enojó No, no, no es eso Ay, Ricardo Es que ya tienes que dejar a tu novia Ana atrás El ex viene de excremento Y nadie recoge el excremento Bueno, ¿me vas a ayudar o no? Sí, yo te las consigo Pero me tienes que dar diez chocolates Hecho Te amo, Vic Muchas gracias Sí, yo también te amo Pero como amigo ¡Pita! ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién habla? Soy yo, apá Ah, ¿qué pasó, mi diablilla y ese milagro? Feliz día del padre, apá Ah, con que me llamaste para felicitarme En el fondo sí me quiere, ¿verdad? Sí, apá Oye, apá Es que, ¿sabes qué? No llegó el dinero de este mes ¿Cómo que no? Ah, no, sí, es cierto Que tu mamá me dijo que no lo mandara este mes Y pues yo no lo mandé Es que es tu obligación, apá ¿Se te hace justo que te andes quedando con mi dinero de este mes Para comprarte tus vinos? Sí, porque soy tu abuela Discúlpame, mija Es que ya ves que tu mamá me da miedito Pero ahorita te lo mando Que ya lo va a mandar Voy encargando unas papitas Gracias, apá Me dio gusto hablar contigo Y nada más, apá Eso me hablaste, chiquilla No, apá Ah, bueno Y no voy a decir otra cosa que no sea no, apá No, apá Bueno, sí, apá Bueno, ¿cuándo vienes? Ah, no, mija Pues cuando tú me digas yo te voy a ver, mi amor Este, no, pues apá Si quieres ir luego Ahorita me hemos dado para allá, mi vida Hola Ay, Vita, por tu vida Pensé que era Susana ¿Quién es Susana? Susana a distancia Ah, tu novia Y es que ahí en mi cuarto está Ana, su ex A su mijo, ¿eh? No, Vita Es que la asaltaron y la tuve que ir a buscar Casi se le junta el ganado Eso yo le dije Pero no Es que Susana no sale de su clase hasta las tres Y son la una ¿Clases de qué o qué? Va a clases de inglés y de francés Ay, mijo, y le pagan Me hubieras dicho yo, le enseño ¿En serio, Vita? Sí Vita habla francés, inglés, portugués y chino No manches, Vita Sí Con que se tome un vinito primero Y si me das tequila te añado árabe ¿Es en serio? Se pasan Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Voy a ir a ver a Susana a su clase Y le voy a platicar todo lo que pasó Y le voy a decir que Ana está aquí Yo te estoy comiendo que le digas a Ana Que te deje en paz Las cosas de aquí Y no digas nada No, Victoria Yo no soy así Le voy a decir Y yo cuando vengas te voy a decir Te lo dije Ay, ya, Victoria Ya me voy ¿Qué tal el Ricardo, eh? Yo no entiendo que le ven Acompáñame a tomarme un vinito Ándale, pero me hablas en coreano Continuará Hola, Vic Ya llegamos Hola ¿Qué pasó, Ana? ¿Estás bien? Pues te digo que la asaltaron, Vic Te voy a buscar un vaso de agua Sí, muchas gracias Y un bolillo Pa'l susto ¿Un qué, perdón? Un bolillo Un pan Pa' que se te quita el susto O sea, un pan de los que se comen Sí, es un... Funciona Ah, vale, Ricky Es que sí me siento súper mal Ya vengo Es que sí me siento súper mal Ay, Ana, ni quien te crea Ni que me crea, ¿qué? Pues tengo que hacer algo al respecto Ya que tú no me quieres ayudar A que regrese conmigo Pues es que ya tienes otra novia, Ana Ya te superó Déjalo tranquilo Ay, mira tú, cállate, eh Qué bien que sé Que quien me mandó a saltar Fuiste tú Yo sería incapaz Listo, aquí está Si quieres, ve y recuéstate En la cama de Vic Para que se te pase Ah, vale Sí, con que no me dejes Ahí tus pulgas ¿Qué dijiste? Que ahorita le llevo Un agua con gas Ah, bueno Ahorita Aquí no hay nadie, ¿verdad? No Susana Se te juntó el ganado Continuará Hola, Victoria Ay, hola, Ana Justo hoy voy a ir a verte Qué casualidad Mira, ten tu cochero dinero Pero, pero, ¿por qué? No hiciste lo que te pedí No, ya sé que es mucho dinero Pero no voy a traicionar a Ricardo Pero ya habías aceptado ¿Y ahora cómo me voy a deshacer de su novia? Pues yo que sé, Ana Tú haz las reglas de las Conmigo no cuentes Sí, sí, vete Y deja a Ricardo en paz Hola, Vic ¿Estás bien? ¿A quién le gritas? A nadie, Ricky Deberías valorarme más ¿A dónde? ¿Qué pasó? Ay, no te voy a hacer el favor Porque quiero mucho a Ricky Deme todo lo que tenga Esto es un asalto No, no, no Ten, ten, ten Ya no traigo nada más Oye, Vic ¿Por qué has estado actuando? Espérame Bueno ¿Ana? ¿Cómo que te asaltaron? No, no, espérame Ya voy para allá ¿Cómo que la asaltaron? ¿Le quitaron todo? Sí, Victoria Voy por ella No, ni caso, Pedro Señor de Victoria Quítate la chamasa, Josué Ah, sí, es cierto Discúlpeme Es que es la primera vez que hago esto Sí, siempre hay una primera vez para todo ¿Lo tienes? Sí, aquí está Venga No te traiciones, Ricardo Pero tampoco a ti, dinero Ok, yo te voy a pagar Pero tienes que hacerme el favor Tienes que lograr que Ricardo Deje a la novia esa con la que anda Sí sabes que está súper mal Que yo haga que mi hermano Deje a su novia por dinero ¿Verdad? Pues sí, pero lo vas a hacer, ¿no? Pues claro que lo voy a hacer Pero no quiere decir que esté bien, ¿no? Bueno Cuando esté hecho Me llamas Sí, sí, yo te llamo Una cosa, Ana ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué sigues atrás de Ricky? ¿Por qué no vas y buscas a alguien más? Es que aunque no lo creas, Victoria Yo cometí un error Yo amo a Ricky Yo no sé para qué pregunté Sí, ya vete Bye Oye, Vic ¿Qué? ¿Qué pasó, Ricky? ¿Qué pasó? Dime ¿Qué tienes? Cálmate ¿Con quién estabas hablando? Con nadie Es que estaba pensando unas cosas en voz alta Oye, ¿cuándo viene tu novia a la Susana a distancia? Se llama Susana, Victoria Y ya pronto se las voy a presentar Te va a caer súper bien No creo ¿Qué? Nada Que no puedo esperar para conocerla Qué bueno, Vic Ya me voy Sí Ay, lo vales Continuará Hola, Victoria ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue? No, no, tupea cara Ay, bueno ¿Qué es aquí? Es que ya sé que Ricardo está saliendo con otra chica Ah, sí La Susana a distancia Sí, esa, Susana Y pues no estoy de acuerdo, ¿sabes? O sea, debería estar conmigo ¿Y por qué no vas y se lo dices a él? ¿Por qué vienes a mí? ¿A mí qué me importa? Pues eres su hermana Quería que me ayudaras ¿Y yo por qué iba a querer ayudar a un pedazo de basura Como tú que engañó a mi hermano? Pues porque te pensaba dar dinero a cambio del favor No voy a traicionar a mi hermano ¿Cuánto? Esto No creo que haya una cantidad que me haga Ay, Dios santo, es muchísimo dinero Entonces, ¿me ayudas o no? A ver, ¿qué quieres que haga? Continuará Ricardo, por favor, ya no llores más por tu exnovia, hijo Ya, supéralo, ve y lávate la cara Ok, ya voy ¿Y tú, mija? ¿Estás viendo que no podemos mencionar nada que se parezca a Ana Porque se pone a llorar? Ya no puedes mencionar nada que tenga que ver con Ana Ay, bueno, es el colmo, pero bueno, ya está bien Listo, ya Ya estoy bien Bueno, estoy planeando irnos de viaje en familia Este fin de sem... Este fin... Este fin de... Yo no puedo Yo ya tengo un viaje ¿A dónde? A República Dominic... A República... ¿A dónde, Victoria? ¿A República qué? A ningún lado Bueno, hija, ¿pero tú a qué tienes que ir? Pues no sé, ni siquiera me lo dicen aún Me van a decir maña... Mañaña Me van a decir mañaña ¿Qué tienen? ¿Por qué están tan raras? Por nada, hijo Pero, Victoria, hija, cáncélalo Pásalo para después Para el próximo mes No puedo El próximo mes voy a Colombia Es que me cae muy bien la gente colombiana ¿No se supone que el otro mes te ibas a ir al Amazonas? No, no puedo Me dan demasiado miedo las serpientes Las... Las añaconas Las añaconas Ya no puedo más con esto, mami ¿Sabes qué? Cambiando de tema ¿Cómo vas, Vicky? ¿Cómo vas con la muchachita esa que está saliendo? Muy bien, ma ¿Cuándo nos las vas a traer? ¿Cómo se llama? Se llama Susi Susanita Ay, ya, Susanita Se llama Susana Ana No, hijo Es en serio Perdón, es que a veces me gana Ana Ay Oye, Vic ¿Crees que Huguito tenga amigos? ¿Por qué la pregunta? Pues ya sabes Como tú y yo no somos así de hacer amigos Pero yo sí tengo amigos ¿Y tú también? Sí, porque usamos lead match Pero antes de eso no teníamos No tenías tú Pero yo sí tenía muchos amigos Solo que ahora tengo más Bueno, ya Pero no te enojes Solo que me preocupa que aquí tal y Huguito no tiene Pues le abrimos lead match Victoria Solo tiene un mes Bueno, nunca es muy temprano para ser aliados ¿Aliados? Amigos, Victoria Estamos buscando que haga amigos Sí, claro Amigos Sí, por eso Amigos Aliados ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Gracias! ¡Gracias!